Ya te daremos información en breve, en un ratito más. Sí, tú que me estás viendo. Fuerte la bulla para... ¡Lokillo! ¡Áspero, parce! ¡Ok! Quiero a todos con la mano en el aire. ¡A la cuenta de tres! ¡Hola, Perú! Llegó el comediante, el actor, el trovador, el rapero, el músico, el cantante. El más polifacético de los participantes y el más famoso de todos los debutantes. Pero antes, quiero extender este abrazo desde el país cafetero. Como la amistad, laximental, para mí es lo primero. Hoy te mando pa' tu casa con parceros. Y hago el gestito bonito con la mano pa' que la entiendan todos los niñitos. En el Guaralino, un sitio bendito. Me convierto no en un cero a la izquierda, sino en un hito. ¡Yeah! En un hito, una leyenda, pa' que comprendan, pa' que lo enciendan. Era, vine dominando la esfera. La bulla de la gente que mi debut hoy lo espera. ¡Una más, parce! ¡Una más, parce! Rasta cuando con la humareda, con los parceros rapeando de tú a tú. ¿Tengo algún fan en la tierra del Perú? ¡Tiene! ¡Colombia está en la caras! 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 Gracias por ver el video.